¿Ah? Bueno... ¿Ah? Bueno... No, no, me dijeron que había órdenes de que no ingresemos. No, no, es... No, no, es... Ya esté... No suba toda la presa aquí porque no entra. No, no... No ingresemos de Puerto Rico. No, chicos. Ustedes ya se conocen. Por este... Los periodistas se quejan de la iglesia. Nos encontramos en la... En el Palacio Municipal, en donde... El Secretario de Gobierno... Fernando Monguillot... Va a anunciar... El acuerdo... Salarial entre el municipio... Y el SOEM. Un minuto, no vamos a comenzar detalles. Yo ya hablo con la gente de la privada... Porque debe haber cometido un error... O alguien para nada vale el mensaje. Jamás... Sí, es la orden del error. El SOEM venía con prensa de ellos y dijimos... Bueno, si hubo de prensa SOEM al acuerdo... Pero... Nos vamos a hacer todos esos chismos... Claro, nunca estuvimos en el acuerdo. Claro, por eso. No, no, no. No, no, no. Un segundo por favor, vampiro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y también con el secretario de gobierno... Fernando Munguillot... Que nos va a dar detalles acerca del acuerdo... Que se ha llegado recién entre el municipio... Y el sindicato. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, como muchos de ustedes... Están anticipando a sus medios de comunicación... Se acaba de firmar un acuerdo muy importante... Con el SOEM, con la entidad que nuclea... A todos los trabajadores y trabajadoras municipales... De un porcentaje de aumento en sus salarios del 40%. El cual va a impactar en un 15% correspondiente al mes de febrero... Que se paga ahora por complementar en el mes de marzo. Un 10% para el mes de marzo... Que impacta en el mes de abril... Y un 15% al final, como tramo final del acuerdo... Que impacta en el mes de abril... Al cobrarse en el mes de mayo. Además de esto, se ha decidido recomponer... Como viene siendo una práctica muy frecuente... Con el gremio y de las distintas discusiones salariales... En un 10% el presentismo... Y en un 5% la antigüedad. Por otro lado, también es importante destacar... Que entendemos la situación que están atravesando los trabajadores... Con mucho esfuerzo, se aborda a este acuerdo... Y se incorpora un bono de 35.000 pesos... Con el primer tramo de acuerdo... Que es la primera cuota del 15%. Ha sido una larga discusión... Hemos podido abordar un acuerdo... A través del entendimiento... Del sentido común... A través de lo posible... De lo que realmente podía afrontar... El municipio de la capital... Y de ese entendimiento... Ha surgido este acuerdo... Que entiendo que es muy beneficioso... Para todos los trabajadores... Creemos que los trabajadores... Son una pieza fundamental... Importante... Del municipio de la capital... Todos los ven trabajando... En los servicios... Que diariamente... Brinda la municipalidad... Realmente hay un rol... Muy activo por parte de ellos... Entonces nuestro principal interés... En un contexto... Quizás adverso... Como el que estamos atravesando... Es hacer todos los esfuerzos... Para que ellos se encuentren... De la mejor manera posible... Y así fue... De hecho... Como ustedes saben... Estábamos atravesando... Un proceso de conciliación obligatoria... Que vencía hoy... Que aún teníamos la prórroga... Que quizás no daba margen... Para llegar hasta abril... Sin embargo... En el entendimiento... También con el gremio... Vimos esta posibilidad... De acercar... De forma complementaria... En este mes de marzo... Ya el primer traje... Por lo pronto es así... Volveremos a hablar... En el mes de mayo... Seguramente... Con el gremio... Y por supuesto... En un diálogo... Frecuente... En un diálogo... Constante... No solamente se discuten... Con ellos... Cuestiones salariales... Sino mejora continua... De los procesos de trabajo... De la indumentaria... De los mecanismos... De seguridad... De los procesos... De gestión... Así que... Que yo celebro... Que... Que en un año... Tan complicado... Desde lo económico... Desde lo financiero... Exista ese entendimiento... Entre el municipio... Y la institución... Que nuclea... A los trabajadores... Permítanme decirles también... Que... Ha habido... Consultas... Generalmente... Siempre surge... La consulta... De los beneficiarios... Del programa Catamarca... Ciudad Trabaja... De los... De las personas... Que se encuentran... Con contratos de obra... En el municipio... Para ellos... Va a impactar también... El bono... De 35 mil pesos... Que se pagará... Este fin de semana... Eh... Y va a haber... Un aumento... Del 30%... Que se va... A estructurar... De la siguiente manera... El primer 15%... Ahora... Con el... Con el mes de marzo... Percibiéndose... En abril... Y el otro 15%... Restante... Con el mes de abril... A percibirse... En mayo... También sabemos... Que ellos hacen... Un esfuerzo... Muy grande... Todos los días... Nos... Preocupaba... Eh... De sobremanera... Su situación... Ya lo había anunciado... El intendente... En el discurso... De... De... Inicio de sesiones legislativas... Del primero de marzo... De que para esta semana... Iba... Iba a estar anunciándolo... Y así lo estamos haciendo... También... Sin lugar a dudas... Somos respetuosos... De los acuerdos con el SOEM... Y... De las posibilidades... Que luego nos brinda... Eh... Tener esa previsibilidad... De acuerdos salariales... Para... Eh... Poder... Brindarle la mejora... A ellos... Y continuar... Con los objetivos... De la gestión... Doctor... ¿Van a tener que pedir... Asistencia financiera... Por parte del gobierno provincial... Ante la caída... Por ejemplo... Creo que... De la provincia... Hay un acompañamiento... Constante... Me parece que... En un momento... Tan... Coyuntural... Como el que estamos viviendo... Eh... Todo el gobernador... Como el intendente... Están teniendo una comunicación... Frecuente... Casi diaria... Eh... Recordemos que la capital... Es el municipio... Que nuclea casi... La mitad de la población... De la provincia... Entonces vaya si no es importante... Y... Y constantemente... Hay apoyo de esa... De esa naturaleza... Por parte de la provincia... ¿Cómo están las finanzas del municipio? Las finanzas del municipio... Las finanzas del municipio... Están... Ordenadas... Equilibradas... Hay que... Pero por supuesto... Dado el... El... Contexto nacional... Dado la baja... De la... De la... De las transferencias... Que ha habido... De nación a provincia... Y que sin duda... Eso se... Se traslada entre... De provincia a municipios... Eh... Hay que trabajar... Y hay que encarar... Los objetivos... Con sumo cuidado... Eh... Encarar las negociaciones... Salariales... Con sumo cuidado... Entendiendo... De que hay que asumir... Las responsabilidades... Que... Eh... Un municipio... Realmente puede afrontar... ¿Se puede pensar... En la república... En este contexto? Eh... Hoy la prioridad... Era... Garantizar... El salario... De los trabajadores... Y sin lugar a dudas... Ahora viene... Una planificación... De las obras posibles... Para... Eh... Creemos... Sinceramente... De que... Más que nunca... Tiene que imperar... Un criterio de justicia social... En las obras... Que se decidan afrontar... Eh... Comenzando... Por los que... Menos tienen... Por los que más necesitan... Por los barrios... A donde no... No haya llegado... Tal o cual servicio... Ese es el criterio... Que hay que tener... Y no... No hacer obras superfluas... Ni cuestiones que no... Que no... Impacten en los ciudadanos... Eh... Un ejemplo claro... Es algo que también... Anunció el intendente... El primero de marzo... Fue la puesta en venta... De una propiedad... Que tiene la... El municipio de la capital... Que era la antigua residencia... De gobernadores... Que la verdad... Que en un contexto... Como hoy... Eh... Quienes llevan a cabo esas tareas... Estuvo presente el intendente... En la rúbrica... De este acuerdo... Y se trataron otros temas... A parte de la firma... Sí... 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 Efectivamente... Estuvo presente... La contadora... Giselle Monge... Que es la secretaria... De Hacienda... Que ha tenido... Una gran labor... En este acuerdo... Eh... Y una... Una amplia... Comisión... Por parte del SOEM... Eh... Donde se encontraba... Luis Álamo... Eugenio Varela... La secretaria... Adjunta... Y demás... Delegados... Y representantes... De ellos... Por supuesto... También... Generalmente... Cuando se dan las firmas... De estos acuerdos... Se abordan... Muchos temas... Eh... Temas que hacen... A la gestión diaria... Temas que hacen... A la situación... De determinados trabajadores... En un área... Y se ha dado... Un diálogo... Muy ameno... Con el intendente... Senador... Le pregunto... La recolección de basura... Y el estado... En el que se encuentran... Los móviles... ¿Se ha hablado... De ese tema... ¿Hay alguna partida... Para mejorar... La infraestructura... Y la situación... De esos trabajadores... Eso se habla constantemente... Se está trabajando... Vamos a hacer... Las inversiones... Necesarias... Eh... En un momento... Hubo una... Disminución... De la frecuencia... De la recolección... De residuos... Porque... Claramente... Tuvo que ver... Con... El equilibrio... Que hay que tener... En el gasto... Eh... La... 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 El municipio de la capital... Lleva adelante... Los servicios... La ciudad... Ha crecido mucho... Por ende... También pedimos... La... La colaboración... De los vecinos... En sacar los residuos... En los momentos... En que se indican... En... En... En las redes... En toda la comunicación... Eh... Respetar también... A los trabajadores... De la... De la recolección... Pero... Eh... De vuelta... Haremos... Haremos... Todos los esfuerzos... Para que la ciudad... Siga... Igual... De limpia... Como venía... Eh... Quien ha tenido... La oportunidad... De salir... Hacia las provincias... De alrededor... Eh... El cual... Se estructura... En tres partes... El primer tramo... Del quince por ciento... Que lo perciben ahora... El fin de semana... Correspondiente al mes de febrero... Y por pago complementario... En el mes de marzo... El segundo tramo... Es de un diez por ciento... Que lo... Eh... Que corresponde al mes de marzo... Y lo perciben en abril... Y el tercer tramo... Es del quince por ciento... Al final... Que... Eh... Corresponde... Al mes de abril... Y lo perciben en mayo... Entonces... Quince... Diez... Quince... Y con el primer tramo... La primera cuota... Del quince por ciento... Además se incorpora un bono... De treinta y cinco mil pesos... En atención a la situación... Eh... Que... Que manifestaron los trabajadores... ¿El tema de la beca... Capital social y demás? Eh... Eh... Se llama Catamarca Ciudad Trabaja... Eh... Y... Contrato de obra... Eh... También impacta este bono... Que se paga durante... El fin de semana... Va a haber un aumento... Del treinta por ciento... El cual va a impactar... En un quince por ciento... Que reciben ahora en abril... Y un quince por ciento... Que reciben en mayo... Doctor... Aprovecho de la oportunidad... Para cambiar el tema... Y consultarle si... Finalmente... Desde la municipalidad... Va a haber sanción... Para aquellos involucrados... Eh... Que estuvieron detenidos... Eh... Ante la feroz golpiza... Del... Del chofer de Uber... Tengo entendido... Que la Secretaría de Protección Ciudadana... Ya estaba trabajando... En ese asunto... Para determinar... Si se trataba... De... Eh... Permisionarios... Licenciatarios... O si se trataba... De choferes... Fue muy claro... Nuestro... Intendente... De que es una situación... Que debe... De ser sancionada... Por supuesto... Con los medios... Que tenemos... A nuestro alcance... Y en caso de ser licenciatario... O permisionario... Se les retirará... La licencia de taxi... Y en cuyo caso... Que tengan licencias profesionales... También se avanzará... En ese... En ese sentido... Doctor... ¿Cómo está el tema... De la recaudación? Eh... Estamos esperando... El informe... Eh... Recordamos de que... Enero... Febrero... Son meses... Son meses... Muy importantes... Porque la gente... Aprovecha... Para pagar... Los impuestos... De forma... Anual... Eh... Por el momento... Bien estable... Pero... Estamos esperando... Esa situación... Para hacer... Los cortes... Y los análisis... Respecto... Del año... Anterior... Muy bien... Ahí finalizaba... La conferencia de prensa... El secretario de Gobierno... Fernando... Monguillo... Estamos dando detalles... De lo que ha sido... El acuerdo... Salarial... Entre... El sumo y el municipio... De 40%... En 3 partes... El 15%... Que va a ser percibido... En este... Este fin de semana... Un 10%... Correspondiente... Al mes de marzo... Que va a ser... Percibido... En el mes de abril... Y el 15% restante... Correspondiente a abril... Que será... Depositado... En mayo... Además... Se especificó... Que se... Comprarán... Un bono de 35 mil pesos... Este fin de semana... Junto... A la primera parte... De este incremento total... Que es del 40%... Recordemos que... El 40%... Había sido la... El porcentaje... Que había reclamado... Este... El sindicato... Y en un principio... El municipio... Había hecho un ofrecimiento... Por el 10%... Por lo que no... Se había llegado a un acuerdo... Y se llamó... A conciliación obligatoria... Luego de más de un mes... De negociaciones... Hoy se... Anuncia... Este... Y... Con estos detalles... Que decíamos... 40%... En tres partes... 15%... Este fin de semana... El 10%... Que se va a... Percibir en abril... Correspondiente al mes de marzo... Y... El último 10... 15%... Correspondiente al mes de abril... Que se cerrará... Que se depositará... En el mes de mayo... Les agradecemos a nuestros seguidores... Les invitamos a que nos sigan... A través de nuestro canal de WhatsApp... En todas nuestras redes sociales... Y también... Que estén atentos... A todas las actualizaciones... Que se les va a ir dando... En... www.elancasti.com.ar